Hola amigos, como cada semana nos encontramos informando acerca de los avances que tenemos en nuestra comuna. Nos invitamos a seguirnos a través de las redes sociales y a continuación, acompáñenos. Hoy los queremos sorprender con uno de los proyectos más emblemáticos que tenemos actualmente en nuestra comuna, la construcción de la Plaza Bureo. Es impresionante todo lo que ha avanzado esta construcción, pero Mauricio, hay que recordarle a la gente que este es un proyecto que fue postulado y adjudicado por nuestra municipalidad el año 2015 en el gobierno regional. Es una inversión de 1.478 millones de pesos. Así es Pamela, y esta construcción consta de máquinas de ejercicios, juegos infantiles, una plaza de agua, alumbrado público, entre muchas cosas más. Hoy nos encontramos aquí, porque la gente lo ha pedido a través de las redes sociales y también en la calle nos preguntan mucho cuál es el avance y lo queremos reflejar en estas imágenes. Así es Pamela, y ahora nos vamos a trasladar hasta otro punto de nuestra comuna donde también estamos avanzando en un gran proyecto. Nos encontramos en la ruta Multenquilaco, aquí donde se está construyendo la segunda etapa de pavimentación, una gran obra que va a servir para conectar a más comunes. Así es Pamela, porque recordemos que en la primera etapa de 7,7 kilómetros que comenzó el año 2015, se construyó la ruta entre Quilaco y Campamento. Por lo tanto, esta es una gran inversión que se está llevando a cabo a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Luego de esto, el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a poder financiar el segundo tramo. Y por eso nos encontramos acá, porque esta gran obra es una inversión de más de 5.000 millones de pesos. Recordemos también Pamela que esta fue una gran ruta de unión después del terremoto del año 2010. Por lo tanto, ahí nos pudimos dar cuenta de la importancia que tiene este camino. Sin duda, esta obra va a ser un punto, un hito importante en la historia de las provincias y nos va a permitir estar más conectados. Así es Pamela, porque este es uno de los grandes avances que se están desarrollando en nuestra comuna. Por lo tanto, queremos seguir construyendo Multen. Mejor para todos. Gracias. Gracias. Gracias.